Hey, 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 que paso miñitos, sean todas y todos, bienvenidos al canal chicos, bienvenidos a un nuevo video compañeros, a ver, a ver, a ver, a ver, siéntense una vez más, un día más vamos a estar aquí sentados, porque vamos a hablar un poquito sobre un tema, sobre que arma te gustaría que no estuviera ya en el juego por completo, ojo, esto no significa chicos, que con esto ya se lo mandemos a DL, el video o, 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 o los comentarios, y así pueden eliminar ese arma, se me haría algo bastante raro, Sería imposible, eso jamás pasará, ni hoy ni nunca, pero bueno, 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 yo sé que la mayoría de ustedes tiene un arma que no quisiera volver a ver en el juego, sabes que es arma que cuando entras a multijugador dices, odio esa arma, la odio, es que la odio, no la quiero ver, ni siquiera, ni siquiera me la, me, me, ni siquiera, tranquilo H, tranquilo, 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 ok, 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 lo que hará será dejarme ya bajito unos comentarios, coméntame, oye H, la verdad es que este arma no me gusta, quiero que la elimine, no pasará eso, no pasará, pero bueno, igual le Toma en cuenta DL en los comentarios, y le baja un poquito el daño a ese arma, o igual, y todo puede pasar, eh, todo puede pasar, sinceramente chicos, sinceramente, el arma que yo eliminaría del juego sería el puño de fuego, bueno, el escupe fuego, el escupe fuego, perdón, porque el puño de fuego es otra cosa, y el escupe fuego es otra cosa, ojo, aquí todo de fuego, ok, porque, porque vean esto, vean esto, mata super rápido, ojo, super rapidísimo, y eso se me hace algo, muy molesto, diría yo, bastante molesto, que toda la gente que va por ahí, eh, divirtiéndose, ¿sabes qué?, vas ahí divirtiéndose por la calle, ¿no?, con tu revólver, con tu escopeta de cañón doble, incluso, incluso con armas normales, bueno, armas de paga, que no son tan buenas, vas ahí, todo, 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 feliz, todo, 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 pero, vas por las calles, y de repente te sale, ¿qué?, un escupe fuego, chicos, y eso, te castra, te molesta, te, te caga toda, toda, toda tu partida, compañero, te molesta bastante, ah, pero, ¿qué es lo que haces tú?, no, 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 lo que haces tú, lo que haces tú, es responder con lo mismo, con escupe fuego, entonces, esto nunca va a acabar, ¿no?, ¿sabes que si hay un escupe fuego?, pues, que hay un escupe fuego, porque debe de haber dos, o tres, o cuatro, incluso, ocho jugadores en la partida con escupe fuego, todo eso, es posible, sí, bueno, la verdad es que yo eliminaría este, este, este arma, el escupe fuego, por una cierta razón, y es que, no se me hace algo, eh, algo normal, ¿no?, algo normal, eh, hay juegos que, sí, son, hay armas buenas, hay juegos en los cuales son armas bastante buenas, pero no juego, bueno, no juego donde, ¿sabes qué?, te, te topas un arma como esta, es que este arma, ¿sabes qué?, no ocupas nada de habilidad, solamente te paras corriendo por todo el mapa, y, y apuntas, disparas, 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 y todo lo que se mueve, incluso, todo lo que se mueve, incluso, incluso, hasta las paredes, las derrites, compañero, es que este arma está muy fuerte, diría yo que es la más fuerte del juego, hasta hoy en día, y no creo que la vayan a bajar, por eso es que yo, la verdad, eliminaría, este arma del juego, para poder, eh, tomarnos un descanso, un respiro, inhalar, exhalar, y sacar, ¿sabes qué?, dele, que quite este arma del juego, obviamente, eso no va a pasar, porque solamente es mi opinión, es la opinión de cada uno de ustedes, ¿sabes qué?, a ti no te molesta el escupefuego, oye, si a mí no me molesta el escupefuego, pues, no importa, por eso están los comentarios, para que me digan, ¿qué arma es la que más te molesta?, yo elegí que me molesta bastante, mucho, mucho, mucho el escupefuego, porque la verdad es que, si me molesta, a muchos nos molesta, yo creo que, yo creo que es el arma que hasta ahorita mismo, es la que más molesta, y ojo, si a eso le sumamos, la habilidad de correr súper rápido, créanme, que estamos muy en la mierda, en este juego hay dos tipos de personas, los del escupefuego y los del aristócrata, ojo, ojo, ¿de cuál eres tú?, ¿eh?, ¿de cuál eres tú?, no me digas que de ninguno, no me digas que de ninguno, porque yo sé de que por ahí tienes alguna favorita, ¿no?, ¿sabes qué?, la mía es el escupefuego, o la mía es el aristócrata, aunque no lo quieras decir, yo sé que sí, yo sé que sí, compañero, la verdad es que yo, si tuviera que eliminar una de las dos, obviamente eliminaría el escupefuego, ¿por qué?, si tú eres alguien que va a escribir, elimino el aristócrata, y no elimino el escupefuego porque me gusta más, ojo, créeme que, eh, estás mal, compañero, estás mal, yo la verdad, como que el aristócrata me da un poquito igual, sí, la verdad es que también sería algo que pondría en los comentarios, ¿sabes qué?, H elimina al aristócrata, yo también lo pondría en los comentarios, porque el aristócrata es algo que molesta bastante a muy largas distancias, bueno, también, bueno, a medias, y a muy largas distancias si llevamos aumentador de daño, es algo que venimos, este, más o menos calculando desde hace casi dos años, chicos, para los que no saben, este arma tiene más de dos años, compañeros, y la verdad es que desde ese entonces nunca le han cambiado el daño, nunca le han cambiado la distancia de disparo, creo, creo que lo que le bajaron únicamente fue la velocidad de disparo, disparaba, o bueno, disparaba mucho más rápido de lo que vemos ahorita, aunque no lo crean, si quieren vayan y busquen videos de hace dos años y verán la diferencia de disparo, la aristócrata era mucho más rápida, compañero, cuando digo rápida era, eh, mínimo, eh, mínimo, ¿qué tal?, eh, 1, eh, punto, eh, 5 segundos, bueno, obviamente medio segundo más rápido, pero eso al final de cuentas se nota bastante la diferencia, pero ¿por qué yo elijo el escupefuego? Eh, en vez de la aristócrata, ¿por qué lo haces? ¿por qué? A ver, cuéntanos, ¿por qué lo haces? La verdad yo elegiría, elegiría. Quería, chicos, el escupefuego, porque el escupefuego es algo bastante, bueno, mucho, mucho más molesto que la aristócrata, la aristócrata ya lleva dos años en el juego, y es algo que ya sabemos controlarnos, sabemos qué hacer contra la aristócrata, sabemos qué hacer contra esto, sabemos qué hacer contra aquello, pero el escupefuego, no, el escupefuego mata mucho más fácil, es decir, si tú tienes a 5 enemigos, 5 enemigos de frente, es mucho más fácil, compañero, que mates a esos 5 enemigos con el escupefuego, a que los mates con la aristócrata, es por eso que yo eliminaría el escupefuego, y la aristócrata como que me da un poquito igual, pero ojo, eso no significa que sea un arma que yo eliminaría del juego, bueno, esto jamás pasará, obviamente esto jamás pasará, pero ojo, no quiere decir que algún día no le vayan a cambiar el daño a alguna de estas armas, bueno chicos, hasta aquí el video y todo, y espero que les haya gustado, si ha sido así, reventar de me gusta, déjenme ya bajito en los comentarios, qué arma eliminaría del juego, y nos vemos en el próximo video, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!